Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Mi nombre es Danush Montaño Beckman y este gatito se llama Malvina. Quiero invitarles a la gran venta nocturna del Fondo de Cultura Económica, donde estaré con Víctor Santana y Xochitl Lagunes hablando de las novedades del Fondo Editorial Tierra Adentro, el primero de septiembre a las 19 horas. Entre otras cosas, hablaremos de mi libro La Biblia Encarnada y del libro de Xochitl, Aprovechate de mí. Los espero. Gracias.